Y si con rap te disparo con ráfagas o metáforas Harás que puedas volar con lo que digo Cuando el rapper si no salta, el tf4 lo suprimo Lo que hace frita es la verdad, te suena en tu evidente No vas a conseguir que se le bane en las manos de la mente Eres el doxer, no eres competente Eres más inútil que un bóxer al que le han quitado los dientes Un dientes, sé que voy a por ti Soy un pipo, un loco, cabrón, sé que soy bullshit Entraste en la gold battle y no lo comprendí Luego vi la lista y sí lo entendí Yo también entendí, también lo entendí Que el rottweiler al final al rapper le come el pedigrí Fin de tu confín de raperos cuando estés delante Estás delante de tu referencia, tú eres principiante Mira pa' empezar mi hermano, dime quién coño te crees Si traigo estilo de BCN no hay quien me frene en el valle Es loco, a vuestras madres le pierde tanto el perro y las relaciones Que en el barrio la conocen como la futón francés Tú a mi madre no la tocas ni para un polla de otro, niño ¿Qué me estás contando, primo? Y sabes, lo hago por instinto Tú eres un rock bailer, niño Yo soy un people gay porque lucho hasta el final y no me rindo Hablar de las madres es el hip hop lo que no necesita Rapear con compañeros y de me estarás o a tu duplica Da igual, campo 03 que tiene pocas visitas Vete a ver el vídeo y luego si eso recapacita Mira, lo siento, en la follada a los dos abjuntos No me vengáis de chulo si vuestro estilo es nauseabundo Loco, es que eres un ping-ping, malo como Krilin Pero al menos te consuela que te has llevado seis puntos Te mato, te degollo y te tiro al río Te follo y luego me río Eres un crío, has entrado la corbata y tirando de madre En fin, te has lucido